Oficialmente doy por inaugurado el Solo Heads, la segunda edición Que se la pasen chido, disfrútenlo Y pues vamos a empezar entonces con Brad y Más Plata Eureka, abro la boca, escupo Flava Tu álbum se fue a la mierda cuando entré por la puerta Sílaba, así la va, la ve, transpira tu oído Sangra, es desde el alma que escribo lo que me venga en gana Este es el odio en estado sólido Un mercenario, asesino de ritmo Sigo firme en el juego, preguntan por rey Pregunta por el bueno de la camada del 2003 Yo, 27 y no para la cuenta La suerte es para faggets, jamás toqué a su puerta Mi fuerza crece, también mis problemas Tengo un gran plan para ti, negro hijo de perra Yeah, este es el jugo, el rap de ayer y hoy Si no topas el pedo seguro es porque eres toy Sangra y sudor desde el distrito, señor Un trago de real hip hop, respeta al arquitecto Respeta al arquitecto Mi hermano ahí Respeta al arquitecto, su nombre es Más Plata Mi nombre es Brade Y esto es algo así como Tercer asalto, el definitivo Balance, equilibrio, líneas de golpe que guía el instinto Editar un disco, igual a suicidarse Ajusta la soga en tu cuello Mi despedida es con clase, hombre Suponen que proponen por repetirlo, trendy Heavy rapping en inglés, inician oldies, homie Sale a contarlo cuanto antes El jugo sagra por cicatrices De óxido y diamantes Aquí banqueros no son nada Fuera del horario de oficina El Brade es hip hop Toda la noche, todo el día El tiempo supone que dejaré que se enfríe No es por un puesto en la escena Rapear me hace libre Y eso, por estos tiempos ya es bastante Desde el día uno haciendo beats Con el lenguaje de partner El pánico en baffles De Sheol a los aires Rey tomó el control y dijo Bombo yasha Brade Bombo yasha Brade Bienvenidos al trailer Yo hay más plata como Bobby Wilders Esto se llama óxido y diamantes Mi hermano está en las tornas Ruido para él, ¿o qué chingados? Tiene que algo que decirles, ¿sabes? Real DJs, nazi DJs Two turntables like back in the days Yeah Bueno, ese es el principio del show No se me queden viendo raro No soy Erick el niño Yo sé que me parezco en la verga Mi nombre es Brade Ese cabroncito que está ahí atrás es más plata Y nosotros traemos un pedo Como ha tenido que ser siempre ¿Sabes? Hay un MC, un DJ rompiéndose la madre Y hay un poco de fiesta Sé que esto se está empezando Y hay que calentarlo Y bueno, yo no estoy aquí Como por la competencia O la fama O las fotos Esa mierda Yo rapeo Por la única y exclusiva razón De las chicas con trasero gordo Lo demás me vale mierda Entonces A eso viene este siguiente track Que se llama Ray Rotirondi Y les voy a explicar más o menos Como por qué va ese pedo Venga carnal, pégame Pueden bailar si quieren Yo sé que no se acostumbran A este pedo del hip hop Y todos tienen que estar así Pero bueno, ay Podemos ver el cuello Yo Y sí, sí, sí Es un beat de Will Smith Para que lo calen Yo Un poco de rapping y scratching Con mi carnal allá atrás Yo Donde me hiciste Le caigo y tu problema Lo resuelvo Si gustas Nos bañamos juntos Te sube Yo veo Fiel al dogma Susica dura de escuchar No crees en esta mierda No te va a salvar Sigue de costa a costa San Frumgen No se detiene Sigue Brade al mando Esto padre más caliente No hay símil imbécil Esto es rap high class Brillo swing shining La yumbina papá Traje el turno para poder volar Chica bombo clad Vuela la casa Un viaje como el cristal Es la piedra angular El jugo en el santo guía La vida al filo Esto es el boom bap El detective de Marte Se las gasta Aplasta Pasa sosteniéndole a las lobas La mirada Fuera de órbita Suponer que la muerte va a detenerme Esa es la incógnita Yo Rey Roth Grundy Dice sin nivel No hay por qué discutir El trofeo es tu hip hopi Rey Roth Grundy El trofeo eres tu hembra Arriba poniéndote nasty Rey Roth Grundy Está más allá de competir Viene por algo más difícil Rey Roth Grundy El trofeo eres tu hembra El jugador de Apokolips La segunda llegada La furia El terror de la atalaya La espada en tu garganta De rodillas Rezar o chupar No puedes tener ambas Bruja Ninguna perra es puta La única diferencia Es que tanto te gusta Deja que se escurra Quítame esta duda Si eres puma Porque hoyas pidiendo Por mí a la luna Mija Es responsable De romper tu celibato Es cada sílaba Que disparo Hagamos trato En cuatro Yo Tengo el tacto exacto El sabor de tus labios Ven perdámonos el asco Directo al punto Sé que eres fan del culto De tomarse fotos Frente al espejo Con él sería de lujo Oye dame un segundo Oye dame un segundo Oye 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 dame un segundo Cuéntame en un murmullo Tu deseo más oscuro Rey Roth Grundy Dice sin nivel No hay por qué discutir El trofeo es tu huge party Rey Roth Grundy El trofeo eres tu hembra Arriba poniéndote nasty Rey Roth Grundy Está más allá de competir Viene por algo más difícil Rey Roth Grundy El trofeo eres tu hembra Mi hermano allá atrás Rey Roth Grundy Dice sin nivel No hay por qué discutir El trofeo es tu huge party Rey Roth Grundy El trofeo eres tu hembra Arriba poniéndote nasty Rey Roth Grundy Está más allá de competir Viene por algo más difícil Rey Roth Grundy El trofeo eres tu hembra El trofeo eres tu hembra Yeah Yeah ¿Le está gustando el pedo o qué? Ok Esto es algo de lo nuevo que estamos preparando Se llama jugo Yo Yeah Mi hermano allá atrás Este es mi último disco Ya saben cómo funciona No tienen que brincar Y el güey que más brinque se lo aviento O que pongan más ¿Qué pedo? ¿No? ¿Nadie lo quiere? Va No vayan a tirar la cámara Ay Bueno Yeah Voy a seguir con algo Y O ponerme un poco más serio Este pedo es como una historia Real De una chica que un día salió de su casa Y no la hemos vuelto a ver hasta el día de hoy Su nombre Su nombre es Lili ¿A quién le gustan los scratches del DJ TNT? Pongan la mano arriba Pues aquí no va a venir ese puto Entonces no lo esperen a la verga Ese güey está por la verga Está un verdadero DJ Y por ahí anda otro verdadero DJ Mucho respeto para la banda que va a pasar Yo Soy el mensaje Sin dejar en esa foto familiar La mirada evasiva En las preguntas a mamá El resultado de un viaje Con dirección a la libertad Soy la suerte, el destino Otra ola en el mar Sé que me recuerdan El viento trae sus pensamientos Yo les envío besos Mis mejores deseos Los quiero La pregunta no es por qué Es en donde hay en mis sueños Escucha el corazón El alma jamás se equivoca Tengo seis personas en casa Que creo entenderán mi huida Nunca miré hacia atrás Siempre miré hacia arriba El único pesar que tengo Es no ver la sonrisa De Fátima No hay lágrimas Hay solo fuerza en esta búsqueda Y una brisa de alegría En cada olmeda Con la genética perfecta Por herencia de la abuela Aquí es donde entran ustedes Party people in the place Say yeah Fly guys in the place Say yeah Young ladies in the place Say yeah Fly guys in the place Con huevos Con huevos Salí sin dinero Sin abrigo Sin comida Sin nombre Con mi espíritu Y mis manos Como soporte Si hay constancia Y fe Los hay sustento Paz interior Sé que está aquí Solo que muy dentro Mi soledad es mi templo La cura es el tiempo El dolor es el espectro De lo que fue No de lo que hoy poseo Junto a mis manos rezo Por la salvación Del cuerpo creo Mi espíritu No está aquí Se quedó en casa Espera mi regreso En este norte Sin ley Mi dignidad No tiene precio Búscame en lo alto Si aterrizo Solo para sentir Este suelo Si sonríe Es porque es cierto Si cruzo una mirada Con alguien Con la calle Es para demostrar Que soy más Que un cuerpo perfecto Ahora sí Con huevos Como cuando le contestan A su jefa Party people in the place Say yeah Fly guys in the place Say ho Young ladies in the place Say yeah Con huevos Party people in the place Say ho Conocer el rostro de mis hijos Valió la travesía Sé que aunque lucho sin tregua La victoria siempre ha sido mía La luna hace de guía Llevando mis acciones Al portal de la herida rutina Y aún espero el día De fundirme en un abrazo Con mis raíces Bajo la sinfonía De la vida Desde lo más profundo De mi ser Les quiero y les extraño Familia Lilia Les quiero y les extraño Familia Lilia Mucho ruido para mi hermano Que está aquí atrás Cabrones Y para toda la gente Que aún está por pasar Randy Marsh Dino el pingüino El 871 El 871 crew Creo que esto es el solo heads Entonces supongo que van a conocer El beat que sigue ¿Lo conoce? ¿Lo conocen? Esa es la parte mítica del show Donde todos me ayudan Moviendo las cabezas De arriba hacia abajo Porque de eso se trata Eso, ¿no? Solo cabezas ¿Hay solo heads aquí o qué? Yo soy el rapper Que te incita a rapear El último combate La final contra Shao Kang Skills aquí Claro que sí Yo fui quien las contuve El mic en rojo Por eso la niebla Sube Si huele a crema Es porque por aquí yo anduve A ver si sí Caiga al espero Y no se arrugue Esto es fácil Solo somos dos aquí La ve al mando Tú envidiando Por no poderle pegar así Yo traje la definición Esa palabra ¿Qué tanto usas? Bumba Escucha Mi hermano corta Suena classic Nah Suena nasty Suena la escuela de siempre Es tu cuello tronando Click click Sigue intentando definir Cómo fluir Como el bueno Tres de ustedes No hacen uno No hacen uno Vamos por aquí Está el número uno Yo Yo traje el boom ¿Dónde están esas cabezas Moviéndose? Se supone que hoy Solamente hay cabezas aquí Aquí está el número uno Yo Aquí no se negocia Con el valor de lo grabado Págalo patado No hables de cuánto Maldito mercenario Que hablas de varo Ey vamos déjalo El talento no se compra Engaña aquí intentándolo Sabemos que eres un MC Frustrado Por eso lo del apoyo Por eso lo del respaldo Por eso nadie te respeta No eres parte del rap Ni pagando Ahora creen poder criticar Lo que hago Dónde estaban Cuando estábamos al mando Mi hermano y yo rapeando Antes de tu blog Tu store por allá En el 2004 Quieren hablar de tiempo En la escena De cuánto le llevo dando Si yo soy delegado Del rap monótono Like hablando Like hablando Like hablando Desde el 2004 Desde el 2004 ¿Cómo tiene que ser? ¿Alguien conoce a J.D.I.? Este video es J.D.I. Desde J.D.I. Quiero a todo el mundo Con un puño arriba A toda la banda Que le gusta J.D.I. Uh Esto va por J.D.I. Yo Número uno Yeah ¿Cómo se la están pasando? Güey Hace rato les preguntaba Asgard ¿Quién viene a ver a Tino? ¿A quién le late Tino? ¿A quién le late Mime y Reno? ¿A quién le late el Menuda? Por allá anda el Menuda Por detrás Yeah Ok Yeah Ahorita traigo más Ok Mi hermano tiene algo ahí Importante Es que decirle en las tornas Venga Venga Un ruido para mi carnal Que le acaba de cagar Siempre lo hace Güey Lo hace a propósito Para hacerme emputar Ese hijo de la chingada Siempre lo hace Otra vez Ruido para mi carnal Güey Quizás la originalidad es un engaño mental Lo único la esencia Lo demás reproducción parcial Quizás abusar de un término te ayude Pero siempre habrá quien sabe que finge Si no lo disimule Quizás mi rap no tenga borregos ni adeptos Prefiero morir desconocido Que vivir de trillados conceptos Quizás jamás pidamos manos en el aire Mi rap no es fiestas Devoción a un dogma como un fraile Quizás el rap es lo único que tengo Una vida para rapearlo Una muerte para hacerlo eterno Quizás el sendero no fue el cuaderno Quizás será que entre cuatro paredes Yo formé el infierno Quizás será que entre cuatro paredes Yo formé el infierno Yeah Quizás el tópico te suene Quizás no es original Ya después de escuchar al Brade Nadie lo va a notar Quizás jugar con la pista es la fórmula Presume de tu oda cuando te guía mi escóbula Quizás la actitud crece encontrarle lo que calzas Quien la tiene la retiene por habilidad Y no una farsa Rap por tallas Nah Rap por palabras Quizás si hablas de calle Pegas sin saber de lo que hablas Quizás si soy bueno Quizás nadie lo sabe Quizás mi rap no es para estos tiempos Sigo un paso adelante Moda tener un sequito no es lo mío Y perpetuar con mis palabras en el under Es el camino que sigo Hoy aquí esto sigue Este es el último track Ok Y aquí les voy a pedir desayuda Para que mi hermano no la vuelva a cagar Yo les quiero que pongan todas las manos arriba Para arriba que no hay quien me frene Desde el infierno maltratando de ciberes Quita la ropa a tu oído Traigo los menesteres Infame Graduado con honores Conocido por demás en la jungla Guarda mis olores Del micrófone Gly Casi crujientes cortes El profesional al mando Cabrón no estorbes Conduzco ritmo con gracia y lo sé Para arriba que no hay quien me frene Yo pongo el énfasis y feelings suficientes Dando el porcentaje que me sale No lo que el morro demande Perro que habla de calle Es porque es lo más rentable Poco creíble Mi rap indiscutible Sigues aferrado al estilo libre Medirse entre los grandes es lo real Entre el barro la grandeza es fetidad Porque esto no se da Esto deja al barrio entero en vela Aquí no se juega Aquí el sudor sobre el micro se deja Porque esto no se da Esto deja al barrio entero en vela Aquí no se juega Aquí el sudor Se apone enfrente de mi búnker Se funde yuca al contacto de la energía Que conduce esta mano que seduce Esta mano que hace soñar a la pluma Y luego que mi flow Tu cuello disloque Deja que reine el sol power Y no me llames man Mucho menos soy tu brother Mucho menos juegas en este nivel Game over Pasa por enfrente de mi búnker Yo escupo lumbre Acude al muelle de Jariunta A ver como Brad derrapea Y comienza el derrumbe Colosal ataque como un grizzly Camino hacia el sol Como Bill Bixby Revancha zumba en tracks La charla sigue en beats Tags del abro es peludian cracks Scratch marcan el pacto así El pacto así Porque esto no se da Esto deja al barrio entero en vela Aquí no se juega Aquí el sudor sobre el micro se deja Ok, y los voy a dejar con el único, el inigualable, el cabrón que va a cortar el crossfader como un puto saco. Samurai Manejando el vinil como si fuera un clitodis de 20 centímetros El único Más plata Río que El único que va a hacer con el ministerio de la avenida de Hans Leipめ El único que va a mejorar la presencia y se va a la eve de otro O menos la avenida de Hans Leipenses El único que va a hacer con el Gonzalo, el ma은á que va a estar con el sueño de cada día Este es el avión que va a cortar el trabajo num trecho ¡Gracias! 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 Yeah, por nuestra parte fue todo Ojalá ahí se queden a todo el pinche show Falta todavía un ratote Que se la pasen poca madre Wey, sigan apoyando el rap nacional Por eso seguimos aquí Como les comenté, por eso Y por las rucas Contra Cero Gordo Entonces Chido, pásensela a toda madre Tengo un último Yeah Wey, es el último Entonces aquí El wey que la alcance No mames, no voy a ir hasta allá Chido, wey Que se la pasen a toda madre Aplausos